¡Oh, Lewis! Gente de Shushu, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal y el día de hoy les traigo el siguiente capítulo de Stay. Vamos a continuar donde nos quedamos después del maldito puzzle del ajedrez. Vamos al capítulo 14 llamado Medicinae. A ver qué tal nos va ahora. Vamos a ver qué tal nos va. ¿Sabes qué? No voy a dejar que alguien que no ha publicado ni un libro y ha terminado currando en algo, que solo requiere dos frases por trabajo, se meta en mi cabeza. ¡Que le den! ¡Que le den a esta casa! ¡Que le den a todo el mundo! Mi situación actual es una auténtica pesadilla. ¿Qué razones hay para seguir? ¡Richard Play! Bueno, tengo que decirte algo. He encontrado dos botes de pastillas en el baño y no te he dicho nada al respecto. ¡Suicidio! ¡No! ¡No lo haga, compa! Y esto es normal encontrarlo en un botiquín y pensaba que íbamos a ser honestos. ¿Por qué me has mentido? ¿Por qué? ¿Por qué, amigo? Yo confío en ti. Vengo diario aquí. No lo sé. Pensaba que sería mejor guardármelo para mí. O quizás porque sabía que no lo probarías. O simplemente escandalizarte y vete. Lo siento. Pero el tema es que no creo que lo consigas sin una ayudita extra. No estoy bien. Así que, ¿cuál es? ¿La pastilla azul o la roja? Mencionaste que tenías una adicción a las pastillas. ¿Debo preocuparme? No te dejaría solo por eso. Solo quiero un poco más de transparencia por tu parte. No te dejaría solo por eso, maldición. No te abandonaré, amigo. Dadas las circunstancias en las que nos conocimos. Creo que fui más transparente contigo de lo que lo soy con nadie. No te olvidé habitualmente. No te dije lo de las pastillas porque no creí que fuera importante. No parecía información de valor en aquel momento. Pero ahora... Me arrepiento. Te lo prometo. No te escondré nada más de lo que encuentre en la casa. Palabrita del niño Jesús o lo que sea. ¿Has mirado cuánto tiempo queda? ¿Has mirado si había pistas en los botes? ¿Has mirado cuánto tiempo queda? No sé de qué, pero mira. ¿Cuánto tiempo queda? Llevamos tres horas aquí, carnal. ¡Joder! ¡El gato ha desaparecido! ¿Dónde cojones estás? He perdido la noción del tiempo. ¿Tú qué crees? ¿Diez horas quizás? De hecho, llevamos tres. Ahí dice... Como nota aparte, estaba revisando los botes de las pastillas. Y me acabo de dar cuenta que hay algo rasgado. Como si el hombre del propietario fuera eliminado a Drede. El nombre. Empieza por la Q. Y el resto es... Ilegible. He rebuscado en mi memoria y me he dado cuenta que... Tuve dos pacientes que empezaban por la Q. Quincy y Quentin. ¡Je! Quentin Tarantino. Y luego estoy yo. ¡Queen! Las tres Qs. Suena como el nombre de un bar de carretera. Regentado por tres hermanos mormones. Quizás es que sean para mí. Podrían ser para ti. Podrían ser de aquellos tipos. ¿Qué más da? No es importante. Quiero que sepas, Quin. Signifiquen lo que signifiquen esas pastillas. Que lo estás haciendo genial. Pese a la situación en la que te encuentras. ¡Ah! Lo haces bien, amigo. No sé qué, pero lo haces bien. ¿Va a decir qué? ¿Crees que soy tonto? Gracias por esas bonitas palabras. Sé que la mayoría del tiempo soy un poquito sarcástico. Y que puede parecer que no aprecio todo lo que estás haciendo por mí. Pero lo aprecio de corazón. ¿En serio? Sigamos. Te veo en breve. ¡Buenas gracias! Capítulo 14. Estadísticas de usuarios. 74% votaron por mirar los botes. Y 26%. ¿Cuánto te queda? Ese fui yo. Los cronofóbicos. 26% de los usuarios, incluido tú, están haciendo lo siguiente ahora mismo. Quitarse el reloj. Darle un vistazo rápido. Darle un vistazo rápido. Y tirarlo bien lejos. Sed libres. ¿Qué? Yo no estoy haciendo eso. Capítulo 15. Dicio. Remota. Me acabas de pillar haciendo un resumen mental de lo que he reunido hasta ahora. Una caja sin abrir. Un libro raro. Una pistola descargada. Y un gato que va y viene. Suficiente para comenzar una nueva civilización con la fecha de caducación de un yogurt. Estoy empezando a entender cómo funciona esta cosa. Las cosas no son solo lo que parecen y hay lugares ocultos en todas partes. Voy a buscar en este lugar como un maldito equipo de CSI. No sé si estoy inconscientemente motivado por mi apetito. Pero parece que no puedo salir de esta cocina. Lo cual también podría ser porque hay algo más. ¿Qué debo descubrir? Justo en esta parte de la casa. Tienes una obsesión con la cocina. Esto es una casa. Tiene que haber otras salas. Encuéntralas. Estoy de acuerdo. Repasa todo en profundidad. ¿Qué hay de tu familia, Queen? Ni los has mencionado. Repasa en profundidad. No quiero hacerlo sentir incómodo. La iluminación es mejor aquí. Aunque no es lo suficiente para hacerme una buena idea de todo. Puede que me esté perdiendo. ¿Alguien? ¡Oh! ¡Un momento! Hay una esquina cerca de la despensa. Con algunos trastos viejos. Debería echarles un vistazo. Quizás encuentre algo allí. ¡Otro puzzle! ¡No! Estás perdiendo el tiempo que no tienes. Probablemente sea basura. ¡Déjalo! ¡Genial! ¡Remuévelo! ¡Órale! Dale paso al siguiente puzzle de una vez. ¡Estoy en ello! Recogí todo lo que encontré. ¡Veamos! Hay una cucaracha. Hay una cuchara de helado. No una cucaracha. Aunque no puedes matar a alguien con una cuchara. Puedes hacer bolas con una cuchara. ¿Podría al menos sacar el ojo de alguien con esto? Una espátula. No se me ocurre nada útil para esta. Un rayador de queso. Tengo una broma para este. ¿Qué dijo el ciego después de que le dieron un rayador de queso? No lo sé qué dijo. Es el libro más violento que he leído. ¡Ja, ja, ja! ¡Muy divertido! ¡Ups! Espero que no seas uno de esos sensibleros. Es solo una broma inofensiva. De hecho me reí. Espera. Hay un control remoto. Pero no veo un televisor por aquí. ¿Por qué necesitas un control remoto? No hay tiempo para la televisión o cualquier otra cosa. Tal vez es un control remoto para una puerta automática o algo útil. ¿Quién sabe? Ahí está. Seamos amigos, Queen. Precisamente lo que estaba pensando. El factor sorpresa ya no funciona. Y tenemos que lidiar con lo que esta casa nos da. Lo cual no es mucho si te digo la verdad. Pero no me derrotará. No dejaré que me derrote. Voy a presionar el botón de encendido y ver si pasa algo bueno. O al menos aparece algo útil. A ver, vas, vas, vas. Mira, ahí está el gato. Ya volvió a aparecer. Y la luciérnaga esa que no te deja de seguir. ¿Y hasta dónde vas a...? Oh, mira un... Oh, si era para un televisor, eh. Vaya, vaya. ¿Quién lo hubiera dicho? Windows. Un puzzle, ¿no? Sí, un puzzle. Ah, no, no, no. Capítulo 15. Estadísticas de usuarios. 54% incluido yo. Repasa en profundidad. Encuentra otras salas. Tu familia. Uh, casi nada. Oye, ¿qué? ¿Ningún usuario le preguntó por su familia? Yo iba a preguntarle, pero después dije, no, puede ser un poco insensible. Los escáneres humanos. Bueno, 54% de los usuarios, incluido tú, son los que de verdad creen que no está todo perdido. Únicamente en algún otro lugar. También que las llaves de casa se han colado por algún agujero negro. Nah. Vamos con el capítulo 16. Adnuntia, tío. Vaya, tres capítulos esta vez, eh. Vamos rápido, vamos rápido. ¿Quieres que veamos un poco de televisión juntos? El control remoto encendió esta caja tonta. Pero solo me está dando el canal cero. Si pudiera hacer que esto funcionara... Estoy tan cansado de mirar la carta de ajuste de la pantalla. Empezaré a escuchar voces saliendo de la tele en cualquier momento. Aquí está el puzle. Yo sabía, yo lo sabía. Yo sabía que iba a haber un puzle y no se puede mover. No se mueve nada. ¿Eh? Ahí estás. No, mire, ya, ya, ya. ¿Dónde se crearon uno de estos puzles? ¿Cuál gorro? Un poco. ¿Se puede borrar o no? No, así. ¿Qué tengo que decir? A ver, uno, uno. Uno, siete. ¿Verdad? ¿Mentira aquí? Es como un programa. Para regresar a apretar cien. ¿Cien? Ah, sí. Para regresar apretamos cien. Ok, ya veramos a ver qué es esto. Apretamos el cien para volver. Ahora, uno, siete, cuatro. No. Esto es muy complicado. Uno, siete, cuatro. Ok, hay un corazón. Un corazón que se va poniendo como azul. Oh, demonio. Siempre se me vio esa piel. Volvamos. Uno, ocho, dos. Es una, eso es un logo. Es una cámara, una mujer y dos cosas rojas. ¿De la derecha? ¿Eh? ¿De la derecha? Voy. Y ahí son esos código morse. Ah, sí, es cierto. Es código morse. Es el que trata cada programa. ¿El código morse dice de qué trata cada programa? Bueno, dice de qué trata cada sección. Pues es cierto. Pero yo no sé código morse. ¿Cómo voy a resolver esto? Esto es imposible, amigos. Se acabó la serie. Vamos a llorar. Anunciar. Lo primero son tres puntos. Tres puntos. Es ese. Sí. Un punto. Es un punto. ¿Qué? C. Lo otro es una raya, dos puntos, dos rayas. X. ¿Dónde dice eso? Así. Sex. La primera palabra es sexo. ¿La segunda? Pues un punto, dos rayas, ¿no? Ajá, un punto, dos rayas. Sexo. A ver, voy a ver qué es esto. Un ocho. Un ocho. Tú sigue buscando. Ten un poco de entretenimiento conmigo. Seis, seis, seis. Oh. Tú del diablo. Este, el otro es punto y dos rayas. Ajá, punto y dos rayas. W. Después tres rayas. ¿Tres rayas? Wow. ¿Cuál es punto rayo punto? R. Work. Y otro rayo punto rayo. K. Work. Trabajo. Y si lo ponemos dos, cero, ¿qué más era? Seis. Píldora azul, píldora roja. Y la serpiente. Ok, volvemos. Luego dos, dos, dos. Ok, una cosa rara ahí. Pa' que te maríes, bien chido. Dos, cuatro, nueve. Una calavera con dos infinitos en los ojos. Y dos, cinco, tres. Dos, cinco, tres. Uh, hasta el tiempo. Esperanza de trabajo, algo así. Ok. Entonces, sexo, trabajo. Dos puntos rayas, ¿no? Ajá, dos puntos rayas. Do, u. Es que es dos puntos rayas punto, ¿no? Ah, dos puntos rayas punto. Dos puntos rayas punto. F. Punto rayas. Punto rayas. A. Fa. Dos puntos. Dos rayas, digo. M. Fam. Dos puntos. I. Family, ¿no? Yo creo que sí. Luego punto rayas, dos puntos. Sí, punto. Seguirá ahí. Family, family. Sí, va a ser familias. Familia. 3, 0, 6. 3, 0, 6. Eh, ok. Verde, rojo, amarillo y... Ajá. Sí, bien bonito eso. Ah, espera. Luego 3. Ese tenía que ver algo. ¿Eh? Ese tenía que ver algo. Pero ahorita pasaste. Del puzzle, pero ahorita lo vemos, ¿no? Ajá. Bueno, pero no hay que ver todo, ¿no? 100. Luego 3. 3, 6. Dos pirámides. Una más grande y otra pequeña. Y 3, 4, 7. 3, 4, 7. Tuxedoctopus y un número. 0, 4, 4, 4, 2, 2, 5, 0. Y la última. Dos puntos rayas. 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 F. F. Dos puntos rayas. Dos puntos rayas. Punto. R. F. Punto. E. F. Pero son dos puntos. F. Doble o... Ah, sí. Fre. F. Luego rayas. Punto, punto. D. Fre. ¿Cómo? Fre. Fre. Tres puntos. Fre no. Freedom. Freedom. a ver busquen el traductor freedom en otra pestaña freedom, por lo menos yo voy a ver esto 422 un señor y una cosa rara que no se que sea 444 exit 105 libertad salida 105 que hice? ya te metiste un puzzle oh no pero creo que ya es para pasarlo pero es que había otro 100 regresame ahí esta 469 ahí hay un gato 100 y 470 y un ajedrez a ver es que a ver ahora que hacemos es que el 306 también fue un puzzle pero yo hice el otro el 444 es que también es un puzzle o sea nada mas tengo que hacer uno? no se pues es que yo no me hice uno oh demonios 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 300 300 300 y viste eso un puzzle? ajá porque mira hay 4 colores y puedes teclear aquí los colores de abajo ah si verde, rojo, amarillo, azul verde, rojo, amarillo, azul rojo, azul, rojo, verde rojo, verde, azul, amarillo amarillo, azul, rojo, verde rojo, verde vamos al otro puzzle 444 444 exit 105 no? y ahora 9, 11, 6, 7 y un cubo ahí que no se que cuantos cubos hay? ah cuantos cubos hay? buena pregunta hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9 hay 9 9 verdes bien 2, 1, 4 2, 1, 4 a ver pues la pregunta es que número va en medio no? oye esto me suena a matemáticas eso no es la piramide de quien sabe que? como se llame? si lo recuerdas? y si sabes como? como era? 1 por 5? 1 por 3 por 5 1 por 3 por 5 a ver 3 por 5? no pero es 15 1 por 5 no es 5 por 3 a ver 1 no es 3 por 5 cuanto es 3 por 5? 15 mas 3, 18 no se porque luego 3 por 4? cuanto es 3 por 4? pues 4 y 12 cuanto? 12 12 mas 4? no no tiene sentido esto ah yo vi eso pero no 5 por 3 son 15 pero como ya era el 18? si 28, 9, 10, 11, 12, 15 a ver 5 por 3 mas 3? 5 por 3 mas 3? es que no me acuerdo es que es que 5 por 5 por 5 por 10 no 5 por 3? son 15 6 7 18 19 5 por 9 5 por 3 son 15 6 7 18 me faltan 3 luego 5 por 3 son 15 5 por 3 mas 3? a ver 5 por 3 son 15 es que el 1 que hace ahí entonces? 5 por 3 es 15 para 18 son 3 3 por 4 12 12 para 32 20 20 20 20 20 a ver a ver 5 por 3 mas 5 por 4 no? 5? como? como? 5 jajaja jajaja 3 por 4 mas 3 por 5 mas 4 por 5 mas 4 por 5 porque 3 por 4 es 12 4 por 5 es 20 y se suman dan 32 3 por 4? a ver a ver el 3 por el 4 nada ¿tienes un lápiz? jajaja ¿tienes un lápiz? que? 3 por 4 dan 12 ajajaja y 3 por 5 digo 4 por 5 es 20 y la sumas? ajajaja y la sumas ahhh 5 por 1 es 5 y 3 3 por 5 es 15 y 3 por 1 es 13 ahhh dan 18 oye muy buena ahora tenemos que a ver y ahora a ver a 28 cuantas 4 por 4? 16 y 4 por 3? ¿como como como? 4 por 4 4 por 3 cuanto da? 4 por 3 12 12 4 por 4 16 16 mas 12 ajaj 16 mas 12 28 entonces ahi abajo va un 4 entonces ya esta 4 no suyo tal ah nada mas hay que poner el 4 eh oh bueno ja fácil eh gracias matemáticas ahí esta 353 353 353 353 ay tenemos que ver que color de ahi no? si porque esta va haciendo cosas raras eh hay que seguir un modus operandi ya te cuates mira es azul rojo esto es muy complicado eh nunca había visto algo muy complicado en mi vida solo fíjate en los patrones de 4 esa espera 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 ya lo tengo ya lo tengo es azul rojo y de este lado es amarillo amarillo no? azul rojo amarillo amarillo es el amarillo no? esto esta bien facil esto esta bien facil 727 727 727 y ahora hay que sumar eh? hay que sumar tambien sumar tambien? que sumo? a ver un cuadrito equivale a 2 a 2 a 2 cosas rojas luego 2 cosas rojas son igual avientos y la cosa verde es igual a 2 cosas azul osea a 4 rojas y como se cual es esa? tienes que ver cual la esta equilibrada hay que contarlo con los rojos ah ya tenemos que elegir la que esta equilibrada es verdad con los rojos en ese de aca en este lado hay 5 rojos cuantos rojos? 5 rojos por que? porque los azules valen 2 rojos cada uno los azules valen 2 rojos ajá entonces aqui en el primero hay 5 rojos? de este lado el primero ajá y del otro lado del primero ah de un lado del primero hay 5 rojos si es verdad a tu tambien hay 5 1 no entiendo porque en este son 2 de estos osea que son 2, 4 osea que este vale 4 rojos ese vale 4 rojos? wow son muchos luego este rojo no quiero pensar ayúdenme dos azules y uno dios que complicado uno azul y dos rojos esta equilibrado por lo que uno azul vale lo mismo que dos rojos 1,2,3,4,5 tienes toda la razón ya cuando pienso yo solito ya lo voy entendiendo uno verde y uno rojo son entonces uno verde vale 3 rojos no 4 vale 4 rojos ajá y uno de esos vale entonces el primero no? son 5 y 5 ni siquiera tuve que ver los demás que bueno que buen programa eh jejejeje ahorita va a decir un auto nada descomposición demonios vamos a poner el canal 5 ah ayuda jejejeje ganas de un trofeo in control un señor esto es un juego esto es un juego Ricardo si quieres sobrevivir tendrás que hacer lo que te digo primero he ocultado en tu estómago la llave que te sacara de esta casa tu decides te esperas hasta que te ande del baño o te la destripas que comience el juego uaaah jejeje te entiendo ah? eh funciono todo el tiempo todo je he visto algo de porno algunos anuncios de teletienda y he tenido un encuentro cercano y analógico con mi querido raptor soy yo cálmate no te emociones todavía me dejó un mensaje de video por lo visto él sabía que llegaría hasta aquí lo reconociste que dijo él te liberará? si señor lo reconociste no se porque asumo que es un hombre pero dijo él finalmente te liberará esta respuesta es un poco sospechosa finalmente te liberará si señor lo reconociste es alguien o que? tenía la máscara no digo que va a decir que no pero nosotros nos hacemos los que no sabemos nada no llevaba una máscara uuuuuh y solo se ha comunicado a través de señales escritas entonces sin rostro y sin voz solo puedo analizar las palabras dijo que como era como era de imaginar esto apenas había empezado capítulo 16 apenas empezamos que depende de mi encontrar la salida y que no será fácil y cuando esté listo nos volveremos a encontrar no puedo esperar no puedo esperar no puedo esperar oh y terminó con una frase de sabiondo de mierda algo como si estás atravesando un infierno no te detengas de alguna manera él sabe que soy un maldito masoquista que pasa si es solo una broma desagradable y no es nada al final tal vez deberías prepararte para un cara a cara con él oh yes un cara a cara como una especie de duelo en el salvaje oeste diez pasos, girar y desenfundar tal vez no es tan descabellado pero yo soy demasiado cagón no podría hacerlo y además ¿recuerdas que tengo una pistola descargada? ciertamente confirmaría la locura de mi secuestrador debe ser un niño mimado que quiere jugar a indios y vaqueros adivina quién es el indio joder esto se está poniendo realmente feo hay una puerta que se abre hacia unas escaleras que bajan parece una invitación a continuar no sé si debería aceptar pero como de costumbre mis opciones son bastante limitadas es todo o nada ahora Queen ve y no mires atrás esto se está poniendo turbio creo que deberíamos pensar en otras opciones bueno yo digo si no quieres está bien después de la oscuridad viene la luz o tal vez solo mas oscuridad de todos modos tengo que entrar en esa puerta y enfrentarme a lo que sea que esté afuera hoy me dijo que pensaba lo mismo que yo vamos a ver ve a ver qué hay en esa puerta entonces qué hay en esa puerta que tanto nos atemoriza Queen qué hay oh mira hay dos puertas vaya quién lo diría ahora nos dan a elegir debo decir que el secuestrador es demasiado inteligente para para crear puzzles tan épicos pienso lo mismo que tú pero no tengo otra opción aquí allá voy sigue enviándome buenas vibraciones eh adivina más puertas una está muy adornada y la otra es realmente simple y está destrozada qué hay detrás de la puerta número 21 y la puerta número 22 no tengo la menor idea ah es número 1 y número 2 oye, hay esta absurda estatua de piedra de dos cabezas Janus en la religión y mitología de la antigua Roma Janus es el dios de los juicios, puentes, transiciones, tiempos, puertas, pasajes y finales es comúnmente representado por dos caras una mirada al futuro y otra al pasado en el medio de las puertas qué está mirando amigos y enemigos pasado y futuro mírame mira el presente esto me da escalofríos es algún tipo de desafío o advertencia y bueno capítulo 16 estadísticas de usuarios ven o mires atrás 66% esto se está poniendo turbio 37% los fanáticos del sol 37% de los usuarios incluido tú pertenecen a la mitad del mundo con suficiente vitamina D en su cuerpo enhorabuena aún así nos tenemos que tiene cero inmunidad en el mundo de los videojuegos jeje bueno wow 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 capítulo 17 no 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 ya optio bueno pero ya lo vamos a dejar hasta aquí ya lo vamos a dejar hasta aquí ya no quiero más no más no más no más no 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 como loquito salir 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 ahí está hasta aquí hasta aquí vamos a dejar este capítulo de Stay cada vez más vamos acercándonos al clímax de esto pero quién sabe cuántos capítulos nos queden ya vamos en el capítulo 16 17 vamos a iniciar así es que yo creo que ya no debe tardar mucho aunque quién sabe los puzzles son los que dan más dolor de cabeza habrá que ver espero les haya gustado este vídeo ya saben que si fue así no pueden dejar su like suscribirse al canal si no lo están y compartir con sus amigos que les guste el mundo de Stay y los videojuegos en general tampoco se les olvide seguirme por mis redes sociales tales como Facebook Twitter así como mi canal de animación series y música y mi canal de video de Vocaloid y mi Twitch los links los encontrarán en la descripción de este directo y ya digo de este directo estoy que estoy con los directos en serio de este vídeo y ahora sí sin más yo soy Richard Play este es mi canal y nos vemos en el siguiente vídeo bye